Muy buenas a todos, ¿cómo están? Aquí el Abra15 y bienvenidos de nuevo a la Recreativa Azul El día de hoy vamos a hacer el penúltimo de los preparativos para el... Bueno, no, de hecho creo que es el último de los preparativos para hacer el golpe al... Al croquing bed, ¿sí? Antes de empezar quisiera pedirles una sincera disculpa Ya que noté durante la edición de los últimos dos videos Que se grabó mi audio con una especie como de pop De vez en cuando durante el video Espero no se les haya hecho muy molesto Intenté lo más que pude quitárselo Pero sinceramente es muy difícil ya que se encontraba el pop una vez cada tres segundos, algo así Era muy complicado de corregir Intenté corregirlo lo mejor que pude Pudo haberseme saltado Entonces sinceramente les pido una disculpa de antemano Y espero que ya no se pueda repetir en este video En este video ojalá y se esté grabando la voz correctamente Porque según el OBS está grabando correctamente, valga la redundancia Entonces no tendría por qué escucharse pop durante la grabación Así que una sincera disculpa de antemano No pensé que esto pudiera llegar a pasar, pero pues paso En fin, vamos a iniciar con esta última misión Este, ya porque se está haciendo un poquito tardecito Ya llevamos casi cuatro minutos de grabación Y apenas vamos empezando Probablemente le recorté bastante En fin, vamos a iniciar con esta última misión No me acuerdo que es Creo que es conseguir armamento Algo así O nada más hacer una Una vigía al lugar Entonces vamos a ver que Que se trata esta última misión Esta penúltima misión Hey, así que entiendo que tu M.O. es up para ti Pero hay pasos que puedes tomar para asegurar que el elemento de sorpresa esté en tu lado Introduciendo un poco de caos en la línea de exportación de cartel Es una de ellas Si lo haces Ellos dirán que tu llegada en el tren es solo una entrega de despedida Y si nada más Los miros en sus ojos serán muy amigables Ok, Vincent está diciendo que esta misión es opcional Y no es opcional Entonces, bueno Preparación Crimen desorganizado Muy bien Grande, grande Los de Los de Rockstar Es una crítica La entrada de la cocina Disculpen mi mal inglés Ok, no Dice básicamente que Es una entrada crítica Al clicking bell Como lo habíamos planeado Para asegurarnos Necesitamos sabotear Las líneas de suministro del cartel Siguiendo la línea de investigación Y creemos que Ellos Saben que A Chibi No sé qué es Confía en mí Y agradeceme después Por ser Precavido Supongo Disculpen mi mala traducción Siendo sinceros Este Mastico Muy poquito el inglés Probablemente les habré puesto Ahí encima Una traducción Hecha por mí Mediante Google En fin Vamos a iniciar con esto De una vez Antes que haga más tarde Si quiero iniciar por mi cuenta A ver si no se terminó bugueando Toda la misión en inglés Vale Vamos a hacer esta misión Pecañas interrupciones All right Oh, y guardan un uniforme de conducir. Eso puede llegar a la depot para caer los truques. ¿Crees que ese dispositivo de hacking solo funciona en los señales de transporte? ¡No! ¡Esto es un aparatu tan multi-propósito! No, no, no! Ah, ¿no puedo utilizarlas? Ah, bueno, ok Eso sí, eh No están para nada mal equipadas Por lo que veo Ok, vamos por la segunda camioneta Porque Porque al parecer es necesaria Hackear las dos A pesar que el uniforme nada más lo conseguimos de una Eh, detalles, detalles, detalles Ah, está por arriba, joder Bueno, creo que Lo alcanza en la misma calle Sí, ahí viene Vamos a discretamente meternos por atrás Sin para llamar para nada la atención Y hackeamos A mí, yo lo que quiero preguntar es ¿Por qué se dan cuenta que los estamos hackeando? No creo que tengan el GPS ni a la mano Como para que sepan Los estamos hackeando A no ser que en el tablero de instrumentos Les está apareciendo algo Así que este camioneto está blindado No te preocupes con los vehículos de van Saben que su colaboración está en el garaje No se suspenden que esto sea parte de un ataque coordinador Solo asumirán que sea otro día en Los Santos Si sepan que este camioneta esté aquí Si sepan que este camioneta Recuerda, te va a simplemente llegar Y por eso No puedes esconder ese Ese tránsito de tu lado A algún momento ¿Dónde te llamarán? Ah Ok, pero ¿Se puede hacerse avisar en sigilo? Pregunta seria Es que Calvor está haciendo Deberían Nunca, nunca tengan un cuarto que No haya sido construido Por ustedes, porque, ay Dios mío Que calor Ok Nacional Transferant Store Esto es de Cloak Invent Pues vale Saben, hubiera sido más interesante Esta misión Uy, oculta alarma Si, tan solo ¿Puedes destruir esta operación? Si así, podemos acceder a la fábrica Sin que los sospechos de un día Just disable los vehículos Find la keycard Y wipe la CCTV cuando ya estás listo En la otra parte Puedes ir a la arma Estarás lanzando tu cover Para la final rave Pero si eso es como Quieres hacerlo ¡Vale! Si tan solo Si tan solo Si tan solo Estarás perdiendo Si estás encontrado En los partes más sensibles Ok Este, mira Si, si Es este cable Si, si, si Compromiso, eh Compromiso Se ve que está reparando El aire El aire acondicionado El radiador del vehículo Pero no El problema está aquí al lado Mira Mira, ¿ves este? Este cablecito ¿Si se lo ves? Ahí está Ya quedó arreglado Solucionado, papá ¿Has encontrado el cardíaco? ¿Ya? ¿Encontré el casillero Que contiene la tarjeta de acceso? Ups Por aquí no se puede pasar Está lleno de wardes Por el otro lado We need that key card Encontré cualquier cosa Todo lo que podrían haber Estarrado ¿Verdad? 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 ¿Que como? ¿Cuando? ¿Qué? A ver Dame un segundo Resumen Me pasó un guardiolado Vamos a ponernos Atrás de este Para que no nos Cachen En lo que veo Que es lo que dijo Voy a poner pruebas Si no logras Ah, ok Pues supongo que es Hasta el final ¿No? Yo creo Con permiso Con permiso Con permiso Voy a los casilleros Con permiso Puras bolsitas Ah, maldita sea Ah, maldita sea Dios mío! Carazzo! ¡Legre! ¿Qué diablos estás haciendo aquí? ¡Protecta! ¡Ey! ¡Está en la mierda! ¡Está en la mierda! ¡Nos hay que estar en la mierda! ¡Por la mierda! ¡Oh, diablos! ¡Esto no es en la mierda! ¡Ey! ¡Mi cover! ¡Ey! ¡Mi cover! ¡Y si! ¡Maldita! ¡Protecta! ¡Ah! ¡Protecta! ¡Bueno! ¡Protecta! No, no, no. No, 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 no. ¡Ah, no! ¡No! Bueno, mátame. ¡Cortecito! Vale, ya. Debe haber una forma de abrir Estos casilleros sin alertarlos Porque el taladro si es muy chido Muy padre pero El taladro alerta A no ser que sea Noqueando a ese tipo Y que ese tipo tenga la llave Pues no, no era eso O es el que está ahí en esa oficina We need that key card No pasó nada Ok Al parecer tengo que eliminar a los tipos Ok Voy por un ar Voy por el taladro Que debe estar aquí Y voy a abrir Las cerraduras Ahí en esa En este cuarto que vacíe No ¡Suscríbete! 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 Ok, ya no mas quedan 3 Also, a dos... Todo eso sin una visión Esa es un manuevo de madrid Acción ¿Tienes la cadena? Bien, vamos a ir a la fábrica para simplificar las cosas O la avaricia rompeza A ver, vamos a intentar robarnos todo A ver si la avaricia no rompe el saco Pero en serio, ¿este de dónde salió? Porque yo recuerdo haberlos ejecutado a los dos Y resulta que había un tercero Eso o alguno de los guardias se alteró por estar escuchando taladros aquí adentro No sé, está muy confuso todo Porque estaba en otra habitación haciendo otras cosas Y resulta que sí lo vieron Qué tontería Se quedó aquí nada más una de las de estas Bien Un poquito de dinero extra Y vámonos Aquí no había nada, ¿verdad? Aquí no había nada Fuga Ah, no sin antes, vamos a subirnos la vida Y ponernos un chalejito Porque luego ya No, tú no. No, tú no vamos a traer este fábrica, vea algo que podemos usar, lo desee y traerlo No sé por qué nadie me va a perseguir, ¿o sí? No sé por dónde estaríamos sin este botón. Gracias a FIB por ser tan preocupado, se caerán los libros. Y gracias por ocuparlos con tus otros proyectos. Ok, esa última parte no la entendí, voy a tener que volver a ver todo el diálogo de Vincent. A ver qué tienen volcán a la FIB. Vale, ya estamos llegando. Ah, sí cabe. Misión superada. ¡Namás de cubrir 500! ¡Namás de cubrir 500! ¡Namás de cubrir 500! ¡Suscríbete! Cuando llegue a la fábrica, el cartel asumirá que es una entrega, en vez de una cifra de cifra de sus asuntos. Una vez que eliminas a todos los guardias, y ahora sí puedes hacerla completamente en sigilo, sin tener la presión de, oh no, te descubrieron, vas a morir, y este tipo de cosas. Así que bueno, espero que les haya gustado este videíto, denle like si es así, suscríbanse para más, apóyeme con la campanita para seguir viendo nuevos videos, y ahora sí ver el golpe final. Está muy mal los carros, este, el golpe final, y poco más, yo soy Herbar15, y nos vemos mañana para el golpe final. Gracias por ver el video.